Bueno, muy bien, como ya les he anunciado al principio de este noticiero, en la presentación tenemos hoy, como cada semana, la columna de ANSES. Bueno, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy bien, buen lunes para todos, para toda la audiencia. Espero que estén bien. ¿Cómo andan? Excelente. Bueno, arrancamos una semanita nueva, pero también un mes nuevo. Exactamente. Tenemos la información de cobros de este mes, porque como vos decís, arrancamos un nuevo mes. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del calendario de pago de este mes, con algunas novedades para recordar. Bien, tenemos algunas plaquitas que nos van a ir informando de a poco, y en el mientras tanto, Carolina nos va a ir explicando de qué se trata. Bueno, este mes, como decimos siempre, Eli, arrancamos con jubilados y pensionados, y inicia el calendario el 10 de julio. Sí. No tenemos el calendario completo, pero yo lo tengo acá en un machete, así que lo voy a decir. El documento que termina en cero arranca efectivamente el día 10 de julio, el terminado en 1, 11, terminados en 2, 12. Bien. Terminados en 3, 13, 4, 14, 5, 17 de julio, 6, 18, 7, 19, 8, 20 de julio y 9, 21 de julio. Sí, 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 ya estamos hablando del nuevo calendario, que podemos usar este que vos presentás acá, que tenemos en pantalla, que es también la misma fecha que cobran los trabajadores el salario familiar, ¿sí? Trabajadores de asignación universal, es decir, trabajadores en blanco que no superan los 404 mil pesos de ingresos familiares, pueden cobrar su salario. Y lo mismo la asignación universal, tienen el mismo calendario de pagos, así que podemos utilizar ese también para lo que es jubilados y pensionados de la mínima. Bien. Recordar, Eli, este mes que tenemos el bono. Bien. Bueno, ahí está nuevamente la fecha, pueden guiarse por ese calendario que como bien dice ahí es asignación familiar por hijo para trabajadores y trabajadoras registrados, pero en esa misma fecha cobran también jubilados y pensionados de la mínima y también cobran familiares de asignación universal, titulares de asignación universal. Bien, este mes tenemos que recordar que el día 9 tenemos un feredo, pero no afectaría en este caso porque cae de domingo, ¿verdad? Porque arranca, claro, porque arrancaría el día lunes, el feriado queda el día anterior, exactamente. Perfecto, no afectaría nada entonces los cobros de las pensiones y jubilaciones que, bueno, es importante. Exactamente. Bueno, este mes tenemos el bono, ¿sí? Que recordemos que lo que tiene de particular este trimestre siempre era el mismo valor del bono durante los tres meses. Bueno, este mes tiene un incremento mes a mes. El mes pasado el bono fue de 15 mil pesos, este mes va a ser de 17 mil, ¿sí? Así que a su jubilación le tienen que agregar el bono de 17 mil. Acá quiero hacer dos cuestiones. Primero, recuerden que tienen que descontar siempre si tienen algún crédito. Sí, claro. Y también hemos empezado a tener nuevos jubilados, ¿no? Jubilados que ya tienen la nueva moratoria. También a esos jubilados, sí, seguramente tengan valores diferentes a quienes venían cobrando la mínima de hace algunos años porque tienen que descontar la cuota, ¿no? La cuota de la moratoria que viene pagando, el plan de pagos, ¿sí? Así que, bueno, es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Pero sepan que quienes cobran la mínima tienen que tener un bono de 17 mil y que, como decimos todos los meses, el I viene separadito, ¿sí? No lo van a ver en el recibo de haber cuando retiren el recibo por el cajero, pero sí va a estar en los movimientos, en el depósito bancario. Así que pueden mirar los detalles de movimientos y tienen que tener dos acreditaciones de ANSES. Entonces, una que es su jubilación y otra que es el bono. Bien, dijiste que este bono fue en principio de 15 mil, este mes de 17 mil. ¿El próximo de cuánto será? El próximo es de 20 mil. Si bien, en agosto es de 20 mil. Ok, bueno, es importante para que lo tengan en cuenta porque, claro, se van a encontrar con ese dinero y, bueno, y no van a saber de dónde salió, qué pasó. Exactamente. O si no cobran esos 17, cobran un poquito menos porque tienen algún crédito, sí, que están pagando. Obviamente se les será descontado, pero bueno, van a recibir... Una cantidad, digamos, más de lo que están cobrando de pensiones y jubilación. Sí, sobre todo porque hace muchos meses que el bono es de 15 mil. Entonces ahora se van a encontrar con que es un monto distinto y no van a saber si le están pagando otra cosa. No se confundan con el programa hogar, con el subsidio de la garrafa, que es un monto mayor. Sí, no, no. Sepan que 17 mil es el bono. Así que si encuentran algo más que el mes pasado, bueno, es porque tiene este bono de 17 mil este mes. Ok, vamos a ver a la plaquita nuevamente para que recordemos, le vamos a dejar esa placa igual en el rol para que usted tenga esta información a mano y sepa cuándo será su fecha de cobro. Sí, como siempre decimos, es según la terminación de su DNI. Ahí tenemos entonces a partir del 10 de julio, el 0, y bueno, y así sucesivamente hasta el número 9 que terminaría el último cobro el 21 de julio. El 21 de julio. Y ya después el 24 de julio del día arrancan los que no, los que tienen más de la mínima. Ok. Los que tienen más de la mínima para poder llegar a cobrar en la última semana del mes, lo que hacen es juntarse los números de documento. Entonces cobran 24, 25, 26, 27 y 28 de julio termina nuestro calendario. Perfecto. Ese es el último para los que tienen un poco más de la mínima. Siempre saben, esos jubilados y pensionados vienen y ellos saben que cobran siempre a fin de mes, así que están acostumbrados. En la última semana del mes se cancela la totalidad de los jubilados y pensionados. Excelente. Bueno, Caro, tenemos que hablar entonces del plan de pago de deuda previsional. Contanos un poquito, bueno, para quién es esto y, bueno, qué es exactamente. Bueno, Eli, nosotros venimos hablando ya del plan de pago de deuda previsional. Sobre todo, en un principio hablamos de que tenía como dos partes, dos instancias. Comenzó a partir de abril con la instancia de aquellas personas que ya tenían la edad jubilatoria y necesitaban, no llegaban a los 30 años y necesitaban, sí, comprar años y pagar esos años que seguramente en muchos casos no les habían aportado. Pero bueno, hay otra pata muy importante también, sí, para poder comenzar a llegar a la edad jubilatoria teniendo los 30 años, que es este plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad, sí. No significa, cuando hablamos en ANSES de trabajadores en actividad, no significa que tienen que ser personas que estén trabajando en relación de dependencia o en blanco, sí. En realidad, para ANSES, trabajadores en actividad son todas aquellas personas que están ejerciendo algún tipo de actividad. Muchas de ellas sabemos que están en la informalidad, pero que igualmente nosotros consideramos que son trabajadores. Así que todas aquellas personas que les falte 10 años para cumplir la edad jubilatoria, recordemos que para el hombre es 65 y para la mujer es 60. Es decir, la mujer que tenga más de 50 años, sí, hasta los 59 años, y el hombre que esté en los 54 años hasta los 64 años puede acercarse a las oficinas de ANSES. Si saben que le faltan años cuando llegue su edad, que no van a llegar con 30 años de aportes, pueden acercarse a las oficinas de ANSES para que nosotros podamos calcular esa deuda que tienen y que puedan comprar esos años que les faltan. Así, cuando lleguen a su edad, puedan llegar con los 30 años aportados, sí. ¿Qué se busca también? Esto me parece importante. Sí. Lo que se busca es erradicar y que cada vez que la gente tenga la edad, lleguemos con más gente con los 30 años cumplidos, ¿no? Claro. Es decir, que no tengamos que estar siempre dependiendo de un plan de pago previsional, de una moratoria, ¿no? Y que uno pueda llegar a su edad y decir, bueno, yo ya tuve un montón de años trabajados que me aportaron, otros que no me aportaron, pero yo lo que hice es comprarlos a lo largo de que yo tenía actividad estos últimos 10 años, lo fui pagando y le fui pagando al Estado esa deuda, que en muchos casos, como hablamos siempre, no es responsabilidad del trabajador, es responsabilidad del empleador, pero bueno, se hace cargo, por supuesto, el trabajador y le paga al Estado todos esos años que le faltan y cuando llega a la edad jubilatoria, si es una mujer a los 60, si es un hombre a los 65, llegue ya con los 30 años y no ahí con esa incertidumbre y a veces también se genera esta angustia de qué va a pasar, ¿no? Va a haber moratoria cuando yo tenga la edad, yo ya sé que me falta porque trabajé cuando era joven y los primeros 10 años, cuando yo tenía 18 o tenía 20 años, no me aportaron. Entonces, bueno, lo que nos da es esa previsibilidad de saber que durante estos 10 años, previos a la edad que yo tengo para llegar a jubilarme, que tengo que tener para jubilarme, bueno, puedo ir comprando estos años y pagando esta deuda que me falta. Es muy importante tener en cuenta esto que nos estás explicando, Caro, porque claro, después llega el momento de que tengo la edad jubilatoria y tengo que hacer los trámites de manera rápida, de manera urgente y uno empieza, no, a desesperarse porque no puede jubilarse porque le faltan unos años y que, bueno, esto claramente cuando uno lo arranca ya teniendo la edad jubilatoria va a tardar porque no va a salir de un día para otro la jubilación si uno debe 10 años. Y dependemos muchas veces de que haya una moratoria, una ley. Por ejemplo, la última ley tiene una vigencia de dos años. Es decir, nosotros nos vamos a tener que sentarnos, nosotros, pero sí nuestros representantes, en este caso diputados y senadores, se van a tener que sentar a discutir una nueva ley moratoria en dos años. Exacto. Entonces, bueno, es más complejo porque no sabemos cómo va a seguir y cuánto tiempo va a durar la que viene. Entonces, es importante. Y cuánto tiempo se pueden llegar a tomar ellos para discutir la ley, porque puede pasar que tenían que discutirla en un determinado mes o año y lo estiran seis meses más y usted está esperando poder jubilarse o tener esta moratoria y no llega y entonces uno entra en desesperación. Tal cual, como pasó el año pasado. Como pasó el año pasado. El año pasado fue así. Entonces, esto es una buena oportunidad para, como bien dice Caro, a todos aquellos que le falten 10 años para jubilarse y digan, bueno, me faltan 10 años para jubilarme, yo voy a empezar los trámites ahora, que tengo la oportunidad de hacerlo, voy a pagar lo que me falta de aportes para poder obviamente llegar a la edad jubilatoria y tener mi jubilación. Si alguien me está llamando por algún tema de ANSES, por favor, que me manden mensaje porque llamadas no puedo atender porque estamos en vivo. Otra cosa importante, porque la placa lo dice, para trabajadores en actividad. Sí, pero no en blanco, no necesariamente en blanco. Sí, exactamente. El turno dice para trabajadores en actividad porque consideramos que, a ver, para poder pagar también, acá hay una realidad, para poder pagar esa cuota o esos años que se deben, que, como hablamos la otra vez, cada vez está más cerca de lo que paga un trabajador, aunque sea de la mínima, así del sueldo mínimo, está más cerca ese aporte. Bueno, claramente algún ingreso tiene que tener la persona porque si no le va a ser imposible pagarlo. Entonces, bueno, estamos hablando en este caso de personas que, en blanco o no en blanco, sí, en una actividad informal, van a tener que tener algún ingreso porque si no va a ser muy difícil que puedan pagar estos años. Entonces, en realidad sí está destinado a personas que tengan algún trabajo, sí, alguna actividad y que, reitero, le falte algunos años porque probablemente si a una persona le falta 30 años, puede comprarlo, puede acceder, pero seguramente le va a ser muy costoso porque estamos hablando de, por ahí, más de 2 millones de pesos de deuda. Entonces, a pagar en 10 años, sí, es correcto, pero sin tener ingresos y debiendo tantos años, bueno, se hace muy dificultoso. Entonces, está apuntado a trabajadores en actividad, a personas que tengan un ingreso en estos momentos, en estos últimos 10 años previos a jubilarse y que puedan hacer y afrontar el costo de poder pagar esos años que adeudan. Excelente. Bueno, para este plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad, ¿cómo tienen que hacer para iniciar el trámite? Bueno, básicamente tienen que sacar un turno, si se animan a sacarlo por la página, www.anses.gov.ar y si no, pueden acercarse a la oficina, sí, vienen a la oficina de ANSES que enseguida nosotros le vamos a dar un turno o comenzamos con el asesoramiento si tenemos disponibilidad en ese momento, para que ustedes por lo menos sepan el cálculo de cuánto es, cuántos años necesitan y bueno, y ver de hacer esa proyección a ver si tienen intención y pueden comenzar a pagarlo. Así que básicamente los esperamos, como decimos siempre, en la oficina para asesorarlo. Absolutamente. Quiere decir entonces que si a mí me faltan, por ejemplo, 10 años de aporte, ¿tenés más o menos un estimativo de lo que sería, lo que debería yo pagar por mes? Tenemos que calcular aproximadamente, por año es aproximadamente 85 mil pesos el año de aporte, sí, debes 10 años son 850 mil pesos, pero bueno, depende de la edad que vos tengas, suponete que, no sé, sos mujer y venís a los 52, tenés para pagar ese dinero en 8 años, no es que lo tenés que pagar de contado, no, puede ser que vos comiences a pagar una parte, vos digas, bueno, este año proyecto pagar un año, ¿cómo lo quiero pagar? Bueno, de a tres meses, calculame tres meses, se puede hacer todos esos cálculos y uno va de acuerdo a la disposición económica que tiene, va pagando diferentes meses y entonces por ahí dice, bueno, este año cancelo un año, el año que viene cancelo dos o uno, depende de la disponibilidad económica que tenga. Y ahí se va acercando más a esa situación de poder llegar a los 30, a la edad jubilatoria con los 30 años aportados. Excelente, bueno, hay algún tipo de facilidades y todo se puede ver o revisar o rever. Sí, 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 es un plan sumamente flexible que lo que busca es eso, que se pueda hacer una proyección, si bien no es un plan de pago como las moratorias que estamos acostumbrados en donde hay una cuponera y uno puede pagar durante 10 años, no va a ser así, ¿sí? Porque es muy engorroso, porque por ahí la persona no puede eventualmente pagarlo y es difícil saber cuánto computar y cuánto no. Sí, cuando tenga el dinero puede venir y nosotros le generamos de acuerdo a esa disponibilidad de dinero que tenga, lo que quiere comprar. Un año, medio año, cuatro meses, dos años, bueno, de acuerdo a la disponibilidad económica de la persona. Exacto, bueno, me encantó, me gusta esto, que tengan todos la posibilidad, obviamente, de llegar a su edad jubilatoria con la jubilación y como bien dice Caro, bueno, todos vamos a tener que pagar, los que tengan sus 30 años aportados y los que no tienen la posibilidad de comprar esos años, que bueno, que también es importante. Sí, Eli, yo creo que es importante para las personas que van a jubilarse poder llegar con los 30 años y para la comunidad y la sociedad en general, ¿no? Esta cuestión de llegar todos en igualdad de condiciones, de haber aportado al Estado trabajadores en blanco o trabajadores independientes y también aquellas personas que cuando llegan a su edad jubilatoria, bueno, si no les aportaron o no trabajaron algunos años de esos 30 años de su actividad, de su edad laboral, igual pagarlos al Estado. Y entonces eso nos pone a todos en igualdad de condiciones y eso también me parece que es una deuda que la sociedad demanda, ¿no? Uno dice, escucha lo que hemos hablado muchas veces acá, porque yo trabajé, todos los meses tuve mi recibo de sueldo, me descontaron mis aportes y otra persona que no está en esa situación se jubila igual que yo. Bueno, eso comienza con esto y no hay que, para mí me parece importante también el fondo es escuchar, ¿no? Escuchar a la ciudadanía, escuchar estos reclamos y hacer una política pública que ataque estas cuestiones y de una vez y para siempre, bueno, comience a tener todos a la llegada a la edad jubilatoria los 30 años aportados. Para mí va a faltar otra parte importante, esto es a título personal, pero es estar más también encima de lo que tiene que ver con el trabajo informal, porque si no resolvemos eso, en 15 años la gente que hoy tiene 30 va a estar en la misma situación o que hoy tiene 35 años. Entonces, bueno, atacar ahí, ¿no? El control del Estado y atacar también ahí lo que tiene que ver con el trabajo en negro y el trabajo informal. Absolutamente, creo que si no solucionamos ese problema de fondo, como bien dice Caro, vamos a seguir estando en este tipo de situaciones y vamos a tener que seguir estando enfrentando, ¿no? Parches de parches. Sí, parches de parches. Aparte mucha gente que lamentablemente, tal vez sí trabajó toda su vida, trabajaron algunos desde muy chicos, pero no les aportaron y terminan faltándole años para jubilarse. Cuando llega la edad jubilatoria no pueden jubilarse, tienen que rogar, que haya una moratoria. Entonces, para que no pase todo esto, estaría bueno que, bueno, se solucione desde tal cual. Que todos pongamos ese granito de arena que a veces demandamos también, ¿no? Esta cuestión de la equidad. Bueno, para eso también todas las personas que trabajan tienen que tener sus aportes en blanco y su recibo de sueldo y las cosas que corresponden. Exacto, exacto. Que no es solamente por la edad jubilatoria también, porque también hay un montón de cobertura médica, por ejemplo, que es importante. Hay un montón de cuestiones que es importante estar en blanco y, bueno, y tener sus aportes. Sí, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos el lunes que viene. Dale, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.